Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sección de videos MUVE. Aprovechando que por lo menos en las latitudes sur el invierno se acerca, queremos traerle un tema que es bastante ad hoc con esto, y es acerca de la hipotermia accidental. Mi nombre es Michel Rey, soy docente del programa de Medicina de Urgencia y Emergencia de la Universidad San Sebastián, y espero que este tema les resulte entretenido y podamos revisarlo juntos. Los temas, como siempre, que quiero que se lleven a la casa, son que el diagnóstico de hipotermia es un diagnóstico clínico. No esperen efectivamente tener una temperatura para diagnosticarla, porque, primero, vamos a ver que ninguno de estos métodos son útiles, y segundo, si se demoran por solamente esperar la temperatura, pues van a perder tiempo muy valioso. No todos los pacientes son iguales, por lo tanto, el tratamiento va a depender efectivamente de cada paciente que tengan delante. Y el tratamiento de cómo calentar al paciente va a depender efectivamente del paciente, en qué estado está y en qué etapa está, como vamos a ver más adelante. Todo lo que hay respecto a la hipotermia y efectivamente estar congelado es prácticamente como el narrador de cuentos, son historias. Y son historias que van desde que efectivamente Walt Disney está congelado, porque así va a permanecer vivo en el tiempo, o que efectivamente Fry, que se quedó congelado cuando estaba repartiendo pizza y amaneció en el año 3000, o efectivamente mi congelado favorito, que es Han Solo, donde lo dejaron congelado en un tiempo, y efectivamente eso hizo que no muriera, sino que estuviera en un estado como de hibernación, y que volviera a salir vivo y siguiera participando de la saga. Ahora bien, la realidad es un poco distinta a esta fábula que hay alrededor de la hipotermia, o de los pacientes que se congelan. Y cada vez que vemos efectivamente en las noticias, más y más personas fallecen por hipotermia en diversos lugares. Por lo tanto, esto de que efectivamente la hipotermia salva, y que efectivamente la hipotermia, un paciente congelado puede vivir más tiempo, es bastante contradictorio a lo que estamos viendo en cada uno de estos titulares de la prensa. Y la razón principal es que para ver hipotermia accidental, lo primero que tiene que ver es condiciones climáticas. Nosotros que vivimos en Chile, tenemos efectivamente por el lado este la cordillera, y por el lado este tenemos el océano Pacífico con la corriente de Humboldt, que es una corriente fría. Por lo tanto, tenemos dos ambientes importantes para la exposición y para que nuestros pacientes o las personas que habiten acá se expongan a climas fríos. Hay que hacer una salvedad importante. No es lo mismo la hipotermia terapéutica, en lo cual yo utilizo efectivamente un seteo de temperatura para disminuir el consumo de oxígeno cerebral, o disminuir el metabolismo cerebral para provocar una protección, que la exposición accidental a bajas temperaturas con la pérdida de calor y la hipotermia del paciente. Son cosas completamente distintas. Volviendo a recordar un poco de cómo funciona el sistema de termorregulación del cuerpo. Por recordar que nuestro termostato va a estar en el hipotálamo y este va a regular efectivamente, va a setear la temperatura que funcionamos o queremos funcionar y que va a depender de la cantidad de calor que se produce por el metabolismo, la contracción muscular, el metabolismo añadido o en el mismo ambiente, y la cantidad de disipación, la radiación, la conducción y la convección, que va a depender netamente del ambiente. Es algo que no podemos evitar, solamente lo podemos evitar perder calor si hay un ambiente adecuado para que no se produzcan estos fenómenos. Por lo tanto, la hipotermia primaria es esa que se debe a la exposición de un clima frío, donde los mecanismos de regulación están agotados, donde efectivamente el metabolismo basal, la contracción muscular y el metabolismo añadido van a estar sobrepasados por la pérdida continua de calor por radiación, conducción, convección o evaporación. La hipotermia secundaria va a estar dada efectivamente por un mecanismo totalmente distinto. Cuando nuestro seteo no va a estar, o sea, cuando nuestra producción de calor, nuestro seteo, desde el punto de vista de nuestro termostato, va a estar alterado. En pacientes quemados, en pacientes que están expuestos, en pacientes que tienen un intercambio desfavorecido, como los pacientes añosos. Ahora, la hipotermia, desde el punto de vista metabólico, disminuye el consumo de dos, disminuye los reflejos, pero también produce una alteración de conciencia. Desde el punto de vista hemodinámico, produce una vasocontricción periférica, pero a nivel miocardio produce irritabilidad, además de arritmias, como la más frecuente fibrilación auricular, pero también puede producir asistolia. Desde el punto de vista de ventilatorio, hay un ataque hipnésico inicial, pero que se va deprimiendo desde el punto de vista progresivo, mientras va disminuyendo la temperatura. Y desde el punto de vista de los músculos, va a provocar temblores, y destrucción muscular por exceso de los temblores. Ahora, desde el punto de vista renal, también hay aumento de la diuresis. ¿Cómo diagnosticamos la hipotermia? Y todos los métodos o todos los termómetros que tenemos para diagnosticar la hipotermia, no van a ser de gran utilidad. El timpánico va a requerir que se pueda aislar todo lo que es el conducto auditivo externo, y que efectivamente si está en una avalancha, o que efectivamente tenga nieve en el conducto, va a falsear la toma de temperatura. El vesical, si hay algún tipo de intervención invasiva, va también a alterar la temperatura que tomamos a nivel vesical. El rectal, se necesita introducir 15 centímetros el termómetro, para efectivamente tomar una temperatura central, que es la que nos interesa. Y muchas veces estos pacientes van a tener o caca congelada, o que efectivamente no vas a poder introducir tu termómetro a este nivel. Y por último el esofágico, que es el que más se usa, sobre todo en la UCI. El esofágico va a depender de a qué altura está. Si está muy proximal, el esofágico se puede alterar por la ventilación. Mientras que lo que se pide es que el esofágico esté a nivel distal, a nivel del tercio distal del esófago. Por lo tanto, todos los métodos de temperatura diagnósticos van a ser bastante contraproducentes, o bastante poco prácticos de utilizar. Los suizos, que se cansaron, porque tienen bastante experiencia en el manejo de pacientes con hipotermia accidental, no se cansaron de que le vendieran esta hielera, o sea, que le vendieran estas escalas donde usaban los grados de temperatura, y cómo se comportaban los pacientes a distintas temperaturas, y que grado 1, grado 2, severa, por un número. Porque vieron que en la práctica esto no era producente. Ellos definieron una escala donde dijeron que la hipotermia se define con historia de exposición al frío, más la clínica necesaria de un paciente que esté en hipotermia. Y hicieron su famosa clasificación suiza de las etapas, donde son cuatro etapas y van a estar principalmente definidas por dos factores, por el nivel de conciencia y por el examen físico. En la etapa 1, la conciencia no va a estar alterada, y se va a caracterizar desde el punto de vista físico por temblores. El paciente va a estar con muchos temblores, muchos calofríos, tratando de compensar esto por el metabolismo añadido de la contracción muscular. En la etapa 2, ya va a haber una alteración de conciencia. Estos pacientes pueden estar delirando, estos pacientes pueden incluso hasta quitarse la ropa, y el paciente no tiembla, ya este mecanismo está totalmente agotado. En la etapa 3, el paciente ya tiene un estado de conciencia tan alterado, que puede estar en coma o en soporte profundo, pero mantiene signos vitales. Todavía hay contracción muscular, todavía hay ventilación. Y en la etapa 4, este es el paciente que efectivamente encontramos sin vida. Y vamos a ver que aquí es donde está una de las grandes definiciones que tenemos que tomar a la hora de manejar este paciente, que también tiene manejo. El tratamiento va a ser calentamiento, y va a depender efectivamente, porque hay dos formas de calentar el cuerpo. Una externa y otra interna. La externa va a estar dada por bandas, que van a impedir la pérdida de calor, bebidas calientes, dulces, dejar al paciente caminar, y calentadores químicos o eléctricos. Mientras que la interna va a estar dada por la infusión de fluidos, tanto a nivel pleural, lavado peritoneal, la hemodiálisis, o más reciente, el ECMO. El ECMO, de todas maneras, es un game changer, o sea, algo que ha cambiado el pronóstico de estos pacientes, como vamos a ver más adelante. El interno, ya habíamos visto que el lavado pleural, o el lavado peritoneal, la sobrevida antes del ECMO con esto, era hasta un 35%. Con la llegada del ECMO, la sobrevida se duplicó hasta un 70%, por lo tanto, esa es la razón por la que el ECMO cambió el juego, o cambió efectivamente el pronóstico de estos pacientes. Por lo tanto, si tenemos que derivar estos pacientes a algún sitio que requieran de calentamiento interno, ideal sería un sitio que tenga manejo con ECMO. Y la razón es que, o la diferencia que hay entre uno y otro, el interno y el externo, es que la rapidez con que se calienta el cuerpo. Si se fijan, en la parte inferior de la tabla, el ECMO veno arterial tiene 6 grados por hora, mientras que efectivamente los dulces, las matas calientes, la vestimenta tiene hasta 2 grados por hora. Por lo tanto, la tasa o la velocidad de aumento de temperatura va a estar en dependencia de qué método vayas a utilizar. ¿Y por qué no usar los dos, si efectivamente los dos son buenos? Porque efectivamente hay pacientes en los que no se pueden usar métodos externos, porque no sirven de nada, y hay pacientes en los que los métodos internos podrían ser, o sea, podrían traerles mayores efectos adversos que consecuencias favorables. Por lo tanto, no se trata de hacer un all-in, de tirar toda la carne a la parrilla, sino que se trata de definir qué paciente se beneficiará o no de cada una de las terapias. En la etapa 1, que es la etapa donde la conciencia no es alterada y el paciente tiembla, pues efectivamente hay que tapar a este paciente, abrigarlo, hay que darles bebidas calientes y azucaradas, y no porque la bebida caliente lo vaya a calentar, sino porque las bebidas azucaradas hacen que siga habiendo energía para que siga contraéndose los músculos y siga produciendo calor. Y hay que dejarlos caminar. Es un error tratar de estrigar a este paciente, meterlo en un pulpo y tratar de inmovilizarlo. No, déjalos caminar. Siempre y cuando la conciencia esté normal, estos pacientes necesitan caminar, abrigarse y efectivamente tomar bebidas azucaradas calientes que lo ayuden. En la etapa 2, ya cuando hay una alteración de conciencia, ya por un problema de protección, estos pacientes deben ser inmovilizados y aislados. De todas maneras, vas a usar medidas como a taparlos y estos pacientes con medidas no invasivas perfectamente pueden dar o pueden efectivamente manejarse. No necesariamente tenemos que instalar un tubo pleural. Ahora, de todas maneras, ya un paciente con alteración de conciencia debe ser monitorizado. ¿Por qué? Porque debemos buscar inestabilidad hemodinámica. Ya a partir de esta etapa, de todas maneras, la inestabilidad hemodinámica va a variar mucho en qué vamos a utilizar. En la etapa 3, todo lo que habíamos utilizado en la etapa 2, inmovilizar, pero en la etapa 3 ya sabemos que hay una alteración profunda en el estado de conciencia, donde efectivamente podríamos beneficiarnos de proteger la vía aérea, pero también estos pacientes, además, hay que monitorizarlos. ¿Por qué? Porque externo, si no tiene inestabilidad hemodinámica, puede calentarse, incluso estos pacientes se pueden calentar con métodos externos, pero si ya el paciente me habla de inestabilidad hemodinámica, ya hay arritmias, ya no se sensa la presión o está en hipotenso, estos pacientes hay que calentarlos rápidamente, por lo tanto, no es un paciente que se deba demorar, es un paciente que tiene que ir a donde exista una posibilidad de un método invasivo. En la etapa 4, en la etapa 4 es el huevo o la gallina. ¿Qué hubo primero? Y cuando hablo del huevo o la gallina me refiero a si el paciente se murió y se congeló, o si el paciente se congeló y después hizo la muerte por hipotermia. Y la diferencia es que, efectivamente, si el paciente está muerto antes de congelarse, o antes de enfriarse, ese paciente está muerto y se acabó, no hay nada más que hacer. Pero si el paciente se congela y después hace el paro, en este es los pacientes que, efectivamente, hay las lecciones anecdóticas de que no está muerto hasta que no esté caliente y muerto. Y esa es la frase que efectivamente usan los suizos en esta etapa. El paciente no está muerto hasta que esté caliente. Pero, ojo, no todos son iguales. Este dispositivo de masaje externo, Lucas, es el que deberíamos usar porque estos pacientes deberíamos iniciar maniobras de resucitación. hasta que traslademos. Y, efectivamente, hay la anécdota que hasta 32 horas estuvo en masaje externo un paciente hasta que fue calentado y sobrevivió a una acotermia accidental. Pero, ojo, estos pacientes necesitan llevarse a un centro que tenga capacidad de manejo invasivo y, sobre todo, de ECMO. Si llevas a este paciente a un centro primario, pues, le cortaste su ventana, lo mataste, no tienen nada que ofrecerle ahí. Estos pacientes requieren, efectivamente, de calentamiento rápido. Y como todos habíamos visto anteriormente, el calentamiento rápido se realiza a través de procedimientos invasivos. Estos son los famosos procedimientos invasivos donde a la izquierda está la máquina ECMO, que no es más de una circulación extracorpórea con una membrana de oxigenación. y que, efectivamente, a través de esta circulación extracorpórea tú puedes calentar la sangre y esto da un flujo sanguíneo. De todas maneras, estos pacientes, los pacientes hipotérmicos, son uno de los que más se benefician del ECMO. Por lo tanto, tenemos que tomar o saber esto antes de decidir a dónde derivaremos este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuándo sabemos que el paciente está muerto y que, efectivamente, todo lo que hagamos va a ser contraproduciente o va a ser inútil cuando uno tenga lesiones incompatibles con la vida, cuando esté atrapado en una avalancha por más de 35 minutos, cuando se ahoga antes de sumergirse o no se ahoga, se para y se sumerge, y cuando hay una hipercalemia, un potasio de más de 12 milimoles por litro, y la razón de este número mágico es que no se ha reportado sobrevida por encima de este número. Cuando hay una lesión incompatible con la vida, si el paciente está decapitado o está seccionado a la mitad, pues se acabó ese paciente está muerto, no sigamos haciendo esfuerzos inútiles, no movilizamos un sistema ni consumamos recursos que no sirven de nada, desgraciadamente este paciente murió. Cuando uno queda atrapado en una avalancha, no solamente es por el descenso de la temperatura, sino que efectivamente por la capacidad de asfixia que pueda tener dentro de la avalancha. Por lo tanto, uno atrapado en la avalancha por más de 35 minutos tiene más probabilidad o más posibilidad de quedar sofocado o asfixiado dentro de esta avalancha. Existen algunos dispositivos que creen una burbuja de aire dentro de la avalancha que son de seguridad, pero a no ser que uses esos dispositivos, los minutos después que alguien quede atrapado en la avalancha son absolutamente contados y un paciente que esté dos días o un día enterrado es un paciente que su sobrevivida es cero. El ahogo por sumersión. Efectivamente, si alguien se ahoga y después huere ahogado y después se congela, el paciente estaba muerto previamente, por lo tanto esto no va a variar. Fíjese que en Titani si Jack hubiese sido enviado a un centro con ECMO y Rose no lo hubiese tirado al mar, una broma, todos sabemos que no existía el ECMO en ese entonces, pero Jack es el tipo de paciente que se podía haber salvado de hipotermia porque Jack cae en paro y después que se sumerge, se ahoga. Y lo último, como habíamos hablado del potasio, el potasio habla de lisis celular, de muerte celular y lisis. Un potasio no se ha reportado en ninguno de los casos, que esto no son trabajos randomizados doble ciego, por supuesto, pero son casos anecdóticos y revisión de pacientes que han sido reportados. No se ha demostrado que un potasio más de 12 sea compatible con un paciente que haya retornado a la vida después de un hipotermia accidental porque habla de gran muerte celular. Por lo tanto, esta clasificación suiza nos sirve para definir qué paciente o cómo vamos a intervenir nuestros pacientes y es de gran utilidad a la hora de que vayamos a un lugar a extregar a un paciente con hipotermia accidental o que nos guíen un paciente con hipotermia accidental en distintas condiciones. Por lo tanto, las recomendaciones como siempre para esta presentación o los puntos que quiero que se queden es que no esperen un termómetro para hacer el diagnóstico porque es un diagnóstico clínico. No todos los pacientes son iguales. Depende en qué fase y en qué etapa estén. Por lo tanto, tu tratamiento va a depender de cada paciente y de tú, por supuesto, recursos y cómo calentar al paciente depende efectivamente de cómo está el paciente. Espero que les haya gustado esta presentación. Espero que nos interactuemos a través de las redes sociales y nos digan sus comentarios o sus intereses o sus dudas y siempre estaremos dispuestos para efectivamente aclararla. Nos vemos en una próxima sesión. chau. Chau. Gracias.